Sí, la verdad que nosotros, pues bueno, ellas lo dejan todo por venirse con nosotros y seguirnos donde vamos y ahora es al revés, es la situación contraria, tengo que seguirla yo donde vaya ella. Son momentos que, bueno, la verdad que al final lo agradeces porque estás con la persona que deseas estar y eso es lo más bonito del mundo. Ellas lo hacen durante todo el año y nosotros pues nos toca ahora un par de meses hacerlo por ellas. Empiezas con la ilusión, empiezas con la confianza del entrenador que había, sean circunstancias de que hay un cambio de entrenador, hay un cambio de sistema, hay un cambio de muchas cosas, empiezan los impagos, empiezan muchas cosas y al final pues te ves en una situación que al final no aceptas o no ves o no estás de acuerdo con los pensamientos o con las posibles ideas que tengan cada uno de hacer las cosas y bueno, pero que es como todo, hay momentos que son buenos y otros malos, los buenos cubren los malos, yo creo que en este deporte hay más bueno que malo. Siempre me he considerado una persona que soy muy amigo de mis amigos, que no tengo maldad ninguna, así que cuando tenemos que, como todo el mundo, cuando tenemos que enseñar los dientes, soy de enseñarlos también porque no me gusta que me cojan de tonto, pero no me he considerado ninguna persona, ninguna persona, ni que necesite a otras personas para, sino que con una persona muy normal. Yo quiero que esto se solucione, que sea un tema que Salamanca salga adelante, creo que un club como el Salamanca tiene que salir adelante, que haya fútbol el año que viene y dejarse de todas especulaciones que pueda haber y porque en otros clubes yo veo en otros clubes que está pasando prácticamente lo mismo y es muy lamentable el ver cómo terminan los clubes, un club que ha sido histórico y que ha habido fútbol de primer nivel y que terminen sin nada, sin ofrecer un primer nivel y vayas al campo y te entren ganas de llorar por la situación que tengan. No, 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 la verdad que yo te digo y lo sigo pensando que desde el principio hubo una unidad que consiguió el entrenador anterior, la unidad que hizo Gorka la verdad que fue para halagárselo porque tanto la gente como trajo como el trato directo que tenía con nosotros fue lo que hizo que el equipo estuviese tantas semanas allá arriba peleando con la gente y la unidad que nos ha encontrado y que por lo menos yo por mi tema personal no ha encontrado en ningún sitio, lo ha conseguido él y lo ha conseguido también la gente que trajo aquí y que hizo el grupo. Así que voy a entrar en el tema de que creo que Salamanca tiene que tener fútbol, debe de tener fútbol porque tanto la ciudad como la masa social como todo lo que representa Salamanca deben tener un toque deportivo, una distinción deportiva por el fútbol que en toda España y creo que en todo el mundo se conoce lo que es el Salamanca, entonces creo que debe de haber fútbol. Que se llegue al acuerdo de administración de cómo lo quieran hacer, eso ya lo dejo para quien tenga que elegir. Yo prefiero que se solucione todo, deseo que se solucione todo por el bien de tanta gente de aquí de Salamanca porque se lo merece y es lo único que os puedo decir. Entre tú y yo, de momento no me veo con ningún hijo porque la situación no me lo permite, no, sino que no me veo con una situación ahora de sacar esto adelante, de tener un niño en la situación que estamos. Yo creo que debo vivir más y sacar muchas cosas más adelante que lo que está pasando ahora. En un futuro, en un futuro me encantaría y más con la pareja que tengo, que doy la vida por ella. La verdad que hacía muchos años que no encontraba a una persona así, nunca he compartido tanto tiempo con una persona y estoy encantadísimo. Siempre es un... y si vienen, claro, es lo que dicen, ¿no? Es que no lo vas a buscar, no lo vas a buscar. Si vienen, bienvenido sea, siempre será bienvenido. Pero a día de hoy no me gustaría que sucediese. Yo soy partidario de seguir, yo la verdad que desde el principio sabéis que no he tenido ningún problema. Para mí Salamanca la verdad que me ha cogido muy bien, estoy encantado. La verdad que la gente, tanto el club como la afición, como todo el mundo me parece excelente. Y para mí es mi segunda casa. No soy afincado aquí, pero la verdad que me habéis adoptado de primera manera y estoy encantado. La verdad que sería muy bonito el poder volver a hacer otra temporada y rehacernos un poco del sabor agridulce que hemos tenido de esta. Que empezamos con mucha ilusión y hemos visto cómo hemos terminado y te quedas con la espinita clavada ahí. Y sí, yo creo que es posible en el club porque se están haciendo bien las cosas, después falta que salgan bien o no, pero intentan hacerse bien las cosas y eso es lo fundamental. A ver, el momento especial creo que siempre está por llegar, siempre hay momentos especiales por llegar. Siempre te quedas con pequeñas cositas que te marcan el día a día. Y a mí un día a día que me marca principalmente es mi pareja, es el apoyo fundamental, el pilar básico que tengo en mi vida y mi familia también. Pero la que comparto día a día es mi pareja y eso es lo que te marca día a día. Y después te marcan personas que pasan por tu vida, que siempre aprendes, siempre estamos aprendiendo no de nosotros, sino de la gente. Porque tú piensas que lo sabes todo, pero siempre si sabes escuchar y sabes atender y realmente te basas con las personas que sienten con corazón, vas a aprender muchísimo, que hay mucha gente buena. Los Tauros somos un poco cabezones y la cabezonería esta que tengo, pues al final de pensar bastante las cosas con los fallos que he hecho y rehacerme de las malas situaciones siempre me ha hecho estar ahí. Y es una pelea constante conmigo mismo y por mi trabajo, porque amo mi trabajo y donde esté quiero defenderlo a muerte.